Muy buenas, en el capítulo anterior Rose llega al complejo de apartamentos donde reside su hermana. Después de resolver algunos problemas ya podemos acceder al cuadrante alfa y leemos una carta que nos desvela que una amiga de Ada ha saboteado un experimento y es la culpable de esta situación en el barco. Una vez conseguido el primer cuaderno de la investigación, Rose se escapa perseguido por un loco. Seguimos con el capítulo 4 de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 4. Las obras de Dédalo. Hola, aquí Obri. ¿Alguna novedad sobre tu hermana? No, estoy preocupada. Ya debería de haber emitido algo. Seguramente el cierre de emergencia impedirá que pueda transmitir nada. Seguramente estará bien. Entonces, ¿es buen momento para preguntar cómo es que Ludwig sabía tu nombre? Quizá me ha confundido con alguien. Prefiero no pensar en ello. Aún así, sabía tu nombre. Así que de algún modo, debe de saber que... Obri, ayuda. Estoy en ello. ¡Aguarda! Arte el vagón antes de que se estrelle. Ya, Obri. ¡Detén el vagón! Lo estoy intentando, lo estoy intentando. ¡Obri! ¡Solta! ¡Solta, Rous! ¡Oh, mierda! ¿Rous? ¿Rous, estás bien? Eso... Ha ido por muy poco. ¡Oh, gracias al cielo! ¡Gracias al cielo! Gracias, Obri. Podía haber tenido un mal final. Un segundo más tarde y... Sí. Sí. Vale. Este logotipo, este icono, no sé. Lo hemos visto en varios sitios, ¿eh? No sé lo que significa. Entonces, ¿dónde estoy? Pues tengo buenas noticias, pero también malas noticias. ¿Qué prefieres que te diga antes? Las malas primero, siempre. Vale, bien. Pensé que podría llevarte hasta tu hermana en los laboratorios de biología. Pero, obviamente, eso no va a pasar. La buena noticia es que sé exactamente dónde tienes que ir para llegar hasta allí. Además, puedo ofrecerte esto. Luces. Luces que llegan hasta el final del túnel. ¿Lo pillas? Una luz al final. No importa. Tú sigue el túnel hasta que llegues a la próxima estación más adelante. Eso parece bastante fácil. Iré hacia la luz. ¡Ja! Muy buena. Voy a arreglar un par de cosas por aquí. Vuelvo a ver cómo te va en un ratito. ¿Ves, Benny? Ya te dije que lo pillaría. ¡Ir hacia la luz! ¡Ja, ja, ja! Por ahí nada. Por ahí tampoco. ¡Fantástico! ¡Más fuego! Tiene que haber una válvula que apague ese fuego. ¡Aquí! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Por ahí no puedo ir. ¿Cuántos coleccionables? Hay 5, 7, 8 y todos son documentos. Rose, ¿lo has logrado? ¡Obry! Sí, estoy en la estación. ¿Cómo sigo? Estás en los laboratorios de tecnología. Ya he redirigido la energía a la sección a la que vas a entrar. Me he tomado la libertad de sobrecargar unas cuantas puertas para guiarte hacia los laboratorios de biología. Simplemente sigue la corriente, pero ten en cuenta que no he podido prepararlas todas, así que ve con cuidado. Vale. ¿Tengo que saber algo más de este sitio? Bueno, probablemente no va a ser agradable, así que ya sabes, tápate en la nariz. Benny ya olía cuando estaba vivo, pero mira, la carne en descomposición tiene un aroma penetrante propio. ¿A que sí, Benny? ¿Eh? Es como un tulipán de la muerte. Eso es un poquito macabro. ¿Seguro que estás bien, Obry? Estoy usando el brazo desmembrado de mi mejor amigo para rascarme la espalda. Claro que no estoy bien. Avanza por los laboratorios de tecnología. Vuelvo en un ratito. División de ferrocarril. Comprobación de vagones. Departamento de tecnología. División de ferrocarril. Comprobación del vagón DPA 65465. Frank. ¿Qué demonios? Los vagones números 42, 12 y 77 son accidentes a punto de suceder. Los fallos en el equipo varían entre placas de freno agrietadas hasta bisagras de puertas que no coinciden. ¿Has estado bebiendo otra vez? Ven a mi oficina mañana a las 10 y media. Si llega borracho, te ahogaré con mis propias manos. Ya no voy a protegerte más. Arthur Harris. La fiesta. La fiesta. La fiesta. El evitar. Gracias por ver el video Periódico The World Se culpa a la tecnología meteorológica de Tesla De las tormentas eléctricas sin lluvia Esto ya lo había leído Esto ya lo había leído Y ahí hay una... Un ascensor Pero antes voy a ver qué hay por aquí Pues nada Voy a dejar el ascensor No queda otra Y otra vez el símbolo ahí Y por ahí también se puede ir No queda otra vez Estoy en la estación principal Estas visiones fantasmales me dan escalofríos ¿Hasta qué punto tienes que pifiar tu experimento con el tiempo Para que el pasado se haga visible en el presente Vale, fuga de Exo No entrar Evacuar a través de los túneles Entra en los laboratorios de tecnología Para encontrar el camino hasta Eida Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Todo esto nada Supongo que eso habrá que desactivar la corriente Por ahí no se puede ir Ahí sí se podrá entrar por esa puerta Vale, ahora estoy en... Laboratorios número 5 Mensaje del tubo neumático sin acabar Departamento de Física Para el Departamento de Física T90 Del Departamento de Tecnología N7 Contenido ¿Qué quiere decir con hemos hecho sangrar el tiempo? En primer lugar Nosotros no hemos hecho una mierda Este desastre es culpa de todos los departamentos de Física Especialmente de los capullos de Física Dimensional Taqueteros desagradecidos Gracias a vosotros Hemos tenido las alarmas de Exo saltando cada dos horas Claramente la cuarentena no está funcionando Y la gente está muy cabreada Arreglad este sin Dios Para que podamos volver a atrás ¿Has hecho sangrar el tiempo? Vale, la única salida es esta Laboratorio Vale Vale Lo que veas aquí Lo que hagas aquí Cuando te largues Que se quede aquí O sea, no digas nada de lo que está pasando Esto sería el laboratorio tecnológico del tiempo O del clima Así que el sabotaje provocó una cuarentena Que no logró contener el peligro Bien Sí Pero hay demasiados cuerpos para un solo psicópata loco apuñalador No, ya te han dicho que no Me falta algo Claro Algo se coló Conectaron con algo Con otra parte Con otra dimensión o algo Y algo se coló Unos bichos Unos seres Eso ya lo sabe Se lo han dicho Esto es un coleccionable El rayo de la muerte Plano del rayo de la muerte Vale Coleccionable Ya tengo uno Nota adhesiva con mensaje Alan Los muchachos de seguridad No han podido descifrarlo Les he dicho que tú podrías intentarlo Creo que es un cifrado César Con sustitución de símbolos Dime si puedes descifrarlo A ver Un cifrado César es sencillo Simplemente sustituir Una letra del abecedario por otra Y ya está Y siempre es igual O sea La letra A A lo mejor por la quinta letra del abecedario La B por la sexta La D por la séptima Y así Una serie de extraños símbolos Llenan la página Ah, pero en este caso No es una letra del abecedario Por otra Es un símbolo Por una letra Esa ya no es tan fácil No sé si Claro, pero no se lo ha llevado Quizá haya que volver Si en algún momento Encuentro La traducción O sea La manera de De desencriptar eso Ah, bueno A lo mejor hay que volver Ay Dios Esos son los bichos Que se colaron, ¿verdad? Vale A ver Por ahí puedo entrar Porque está en verde Cerrado 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 también Mira otra vez El símbolo ahí Está por todas partes Y este es el único El único camino que vi ¿Cómo lo llevas, Rose? Y por todos los diablos ¿Qué es ese terrible ruido? Ah, sí En cuanto a eso ¿Puedes cortar la alimentación De la máquina de rayos Que hay delante de mí? Ah Ya veo dónde está el problema Pero Lo siento, Rose No responde a mis órdenes Qué bien Entonces, ¿qué hago? Lo que sabes Hacer mejor, querida mía Correr Solo Que esta vez Evita simultáneamente Los rayos eléctricos Entonces, ¿hay alguna manera De apagar este trasto Desde aquí? Ahí va ahora En el piso inferior Hay un accionador De anulación De emergencia Hay dos paneles Tendrás que activarlos Los dos Esto debería aplacar La alimentación Vuelvo pronto, Rose Sí Este ruido Le está provocando Dolor de cabeza A Benny Cada vez está peor Este hombre Vale, entonces Desactiva la máquina Que funciona mal Usando los interruptores De anulación Pero claro Tengo que pasar por ella Antes Tengo que llegar hasta allí Aquí hay una escalera No, por ahí no Y por ahí tampoco Así que hay que pasar Por delante de la máquina Ahora No, por ahí no Ah, no Tenía que haberme parado Tenía que haberme parado justo ahí Ah, esto ya está ¿Por qué va a explotar? Vale Listo No creo que haya nada más Nada que leer No Vale, arriba hay una puerta Y esto está cerrado, ¿verdad? Y por aquí no creo que haya nada Continúa a través de los laboratorios de tecnología hasta Darko Neida ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Oye, para ¿Qué ha sido eso? Rose, contesta, por favor Rose ¡Ada! Rose Oh, gracias a Dios ¿Estás bien? Estoy bien Estoy muy bien ¿Qué ha pasado? Me moría de preocupación Mis transmisiones estaban siendo intervenidas Pero he encontrado un modo de evitarlo Imagino que Nicola también te ha encerrado a ti, ¿no? Sí, pero he podido salir Casi estoy en los laboratorios de biología ¿Tú todavía sigues ahí? Espera ¿Has escapado del cierre de emergencia? ¿Cómo? El tal Aubrey me está ayudando Él también está atrapado Y me ha salvado la vida Así que debemos ir a buscarlo antes de marcharnos Se lo he prometido Claro, claro que sí Pero primero la investigación Es la clave para todo Vale ¿Has conseguido hacerte con la otra mitad? No, está en el teatro La recogeremos ho- En cuanto llegues Quirófano En todos los sitios Ida Vuelvo a perder tu señal Ida Roast Mierda Cierra esa puerta Pero no abre esta Ah, esta la abre Vale Y aquí es donde va a aparecer el bicho ¿Verdad? Vuelvo a perder tu señal Esto parece ser Otra Código Ahí lo pone Puerta de emergencia De cuarentena Hace falta un código de acceso Repugnante Repugnante Baño de hombres Lo siento Se ha suicidado Este se ha suicidado Vale Ese es el código ¿Verdad? Última nota de Alan Nadie sale Nadie entra Esas son las normas Mantener la cuarentena Hasta que llegue ayuda Esa es la norma Y todo el mundo Ha muerto por su causa Mantuve el código en secreto Cuando Sophie Me pidió marcharse Tras el primer día Mantuve el código en secreto Cuando el profesor Santos Me exigió Entrar durante el segundo día Mantuve el código en secreto Cuando la anomalía Los mató a todos El tercer día Se acabó El mantenerlo en secreto 3-2-1-2-2 A quien quiera que lo encuentre Espero que puedas morir en paz Y lejos de aquí Alan Tugnir Oficial de la sección N7 3-2-1-2-2 Yo te lo guardo Verás que me he equivocado Seguimos en el laboratorio Del tiempo Del clima Mira, aquí está la traducción Carta descifrada Símbolos extraños Seguidos de la frase No se percatan De nuestra presencia Un mensaje cifrado Con símbolos extraños Pero lo va a descifrar O no lo va a descifrar Ahí está todo rodeado De... Si tienes casi Todas las letras Están todas Mensaje del tubo neumático sin enviar Para Steve He podido descifrar Algunos mensajes por completo Y otros parcialmente Va a pasar algo gordo Edison tiene agentes activos por aquí Voy a guardar copias en limpio En mi caja fuerte Reúnete conmigo En cuanto leas este mensaje Avisa al señor T Creo que querrá ver esto Adelante Mmm... Alguien ha estado descifrando el código de espionaje de Edison ¿Tes la sabía que tenía saboteadores a bordo? Claro, si lo sabemos desde el principio Eso nos lo dijeron al principio Ya lo sabíamos Entonces Si encontramos La caja fuerte A ver Aquí lo dice Mmm... Voy a guardar copias en limpio En mi caja fuerte No sé si la caja fuerte estará aquí Bueno, lo mejor es que no importa Vale, parece que los coleccionables de aquí Todos son planos Plano de la máquina de terremotos Diseños de armas de Wardenclyffe Cómo no Nada más Por ahí no Sala de lectura Otro coleccionable Máquina cosechadora Cosechadora de rayos Ya tengo tres Son ocho No sé si esta puerta estará cerrada Supongo que la neblina azul es la razón de la cuarentena EXO O como se llame Vale, el camino es por ahí Pero no había otro camino por aquí Va a dar al sitio que está bloqueado Esta parte bloqueada Bien Bien Ahí están los bichos Ese es No sé si Sí, supongo que habrá más de una Ala A correr ¿Puedo cerrar? No Ah Eso es por darme la vuelta A ver si podía cerrar la puerta Pero no No se puede Hay que correr Acabamos de pasar otro de esos símbolos verdes Oye, ahí hay otro Yo creo que el símbolo verde te indica el camino Vaya, por muy poquito Padrín ¿Qué? ¿Qué diantres? Ha sido eso Eso, querida Ha sido una de las anomalías temporales ¿Tenía alguna relación conmigo? ¿Tiene algún tipo de sentido? Piensa en el tiempo como un sistema biológico Estas cosas son simplemente anticuerpos Limpiando todo el desorden que somos nosotros ¿Pero cómo lo has sabido? ¿Cómo has sabido cerrar la puerta? Bueno, no son precisamente sutiles Allá a donde va la energía exótica Ellos la siguen No es tan complicado de rastrear Si sabes lo que estás haciendo Es la tercera vez que me sacas de un aprieto Gracias, Aubrey Entonces, ¿sabes en qué parte de los laboratorios de biología está atrapada tu hermana? Sí Está en el quirófano ¿Estoy cerca? Sí, sí que lo estás Estoy abriendo todas las puertas para que puedas llegar hasta allí Hay una sala de observación sobre el quirófano Desde allí podrías ver a tu hermana Bueno, ve y saluda a tu hermana El camino debería estar despejado Así lo haré, Aubrey Gracias otra vez Tenemos aquí La máquina de rayos en bola Ya tengo la mitad Nota carabateada de un superviviente Cuarentena, día cero Me he encerrado en la zona de confinamiento para animales Y he roto el mecanismo de la puerta Nada debería ser capaz de acceder No me la puedo jugar Que le den a Alexo y a todo lo que hay en ella Día 2 Me he despertado con esos hijos de perra dándome un mordisco en la oreja ¿Cómo duele, joder? Tengo que encontrar algún desinfectante Intento matar a todos los que puedo, pero son rápidos Se refiere a las ratas Sí, a cuatro, creo Tengo la oreja hinchada y claramente infectada No puedo arriesgarme a dormirme Veo que lo están esperando Necesito medicamento La fiebre me está afectando Última entrada He soñado que tenía las piernas en llamas Pero no era fuego Se han comido mis piernas hasta el hueso Al final, esos cabroncetes se están vengando Es este, ¿verdad? Sí Sí, es este Vale, sigamos Continúa con cuidado hacia el crófono en los laboratorios de biología Otro más, inductor de fotosíntesis artificial No, 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 no ¿Dónde estoy? Lo pone aquí Vale, la oficina privada de The Harness Mensaje del tubo neumático Para Margaret Lein Departamento de Biología C4 De Ann Thompson Departamento de Física L9 Maggie, como ya te he explicado Que trabaje en el Departamento de Física No significa que comprenda los métodos de la investigadora principal Archer Sí, entiendo que a todos nos gustaría conquistar nuevos territorios científicos tan rápido como ella Pero de verdad creo que no hay nadie más en este, esto está mal En este barco Con la milésima parte de su motivación Su trabajo matemático sobre la creación de infinitos bucles temporales mediante el aprovechamiento de la resonancia dimensional Es revolucionario por sí mismo Y eso por no hablar de su aportación en ingeniería durante la construcción del núcleo del generador Sinceramente, si está tan interesada en aprender sobre sus métodos Invítala a comer o algo así He oído que es una persona bastante maja Ann Esta es Ann Plano de la máquina avioncóptero Y me faltan dos De todas las entradas a ese laboratorio están cerradas Esa y la de allí A ver si encuentro una que esté abierta Vale, este es el baño de señoras que no está Experimentación con animales, control del clima, manipulación del tiempo ¿Les quedaba algo que investigar? Vale, laboratorios 4 Creo que me ha faltado algo que mirar allí Yo entré por aquí Bueno, yo entré por ahí Y eso ya lo miré Y me faltó mirar toda esta parte Ah, no hay nada aquí Otra puerta cerrada No hay nada Vale, pues en este laboratorio no se puede entrar No hay nada aquí plano técnico del helio plano del dispositivo de lluvia cinética faltaría un plano esa es la hermana maldita cosa oye esa boquita Rose Dios mío mi hermana mayor está aquí mi hermana mayor está aquí sí aquí está y ahora querida hermana vamos a salir de aquí bueno como llego hasta donde estás hay una puerta a tu derecha un pasillo corto unas escaleras no tiene pérdida ahora bajo Eida yo no he hecho nada Eida sal de ahí vale la van a matar sal de ahí ya yo no puedo Rose no no puedo Rose escúchame está bien de verdad está bien estás aquí por mí te voy a querer siempre por ello pero necesito que hagas una cosa consigue mi investigación Rose protégela ve al teatro y hazte con el segundo cuaderno ambos son la clave de todo muevas con esto prométemelo Rose prométemelo así no prométeme leen Rose no Eida la prometo No, no, no.